¡Suscríbete al canal! Tenemos las ofertas para todos ustedes, cheque bien el dato, anote bien el número telefónico porque queremos que hable, pregunte por algún vehículo que ande buscando. Salvador, tenemos esta troconona, mira nomás. Claro que sí, color rojo especial para esta época navideña, para aquellos amigos que están buscando una camioneta cabina sencilla Dodge Ram 1500 2014 y se va a ir en esta época navideña por solamente $349 al mes. ¿Qué te parece, mi Dios? Es lo que dijo el Coyote Regalón, dicen regálenla para que se vaya. Así es de que mis amigos, véngase por todo el 10 rumbo a Boomba Embajada North Main. El número telefónico está apareciendo en pantalla porque el Coyote Regalón quiere seguirle regalando aquí en Bayshore Dodge. ¿Cómo de que no, Coyote? Claro que sí, mi raza, aparte de esto no se olviden más de 600 carros usados, descontados a precio de subasta, bien fácil el financiamiento aquí. Tenemos más de 50 bancos y no nos importa cuál sea su situación de crédito, no nos importa si tiene reposiciones, bancarrota, divorcio. Aquí no nos importa, así que véngase ya, carretera 10 este, salida North Main. Estamos en Baytown, en Bayshore Dodge. Mis amigos, son las ofertas que no debe de dejar de ir. Aquí el Coyote Regalón tocando la campanita porque esta ya se tiene que ir. Marca el número que está apareciendo en pantalla. Queremos que usted sea el afortunado de llevarse esta Dodge Run 1500, mis amigos, y se vaya pero como de volada. Pero yo lo quiero bailar una vez más. Coyote, Coyote, el Coyote Bailador. Venga, vuelta, vuelta, vuelta. El Coyote Regalón, peleando, peleando, peleando. Y, señores, señores, recuerden, carretera 10, rumbo a Buma, embajada North Main. Aquí lo esperamos en Baytown, en Bayshore Dodge. Gracias, mi raza, por continuar con nosotros desde Bayshore Dodge, echando la casa por la ventana. Merry Christmas, saludos cordiales a toda la raza de Michoacán, de Guerrero, Veracruz, a la raza de Oaxaca, a la raza del Salvador, de Guatemala, Belice, Centroamérica y Sudamérica, todos parejitos. Claro que sí, mi güey, mi raza, invitando a toda la familia de Houston, de Channel View, de Pasadena, de Beaumont, de Baytown, que se vengan ya aquí a Bayshore Dodge, porque nos ha contagiado el espíritu navideño. Y ya estamos listos para tirar la casa por la ventana. Por supuesto, mis amigos, algo te quiere decir el Coyote Salvador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, yo quisiera oír también, pero... No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué pasó, Salvador? El Coyote nos está diciendo que se venga para acá, para Bayshore Dodge, todos los sábados, porque va a estar regalando televisores, tabletas, iWatch, aparte de eso, el abrazo latino, entre otros, muchos regalos. El Coyote, el Coyote. Mira, el Coyote. ¿Qué pasó, Coyote? No, estás loco, Coyote, ¿cómo eso no se puede decir en televisión? Ah, pues, señores, señores, ¿cuánto es el paguito de este carrito? El paguito de este Cadillac S-Rex, especial para la familia que quiere un SUV de lujo, de lujo, porque viene súper equipado. Se lo van a llevar por solamente $349 dólares. Pues, aparte de eso, ya me dijo el Coyote que no pagos hasta marzo del próximo año. No pagos hasta marzo del próximo año. Váganme la Virgen Santa, así es de que hay que aprovechar, mi raza. Véngase, carretera 10 rumbo a Boma, bajada, North Main, vuelta. No, el número está apareciendo en pantalla. El Coyote no lo va a atender, porque él está muy ocupado tratando de traer todos esos regalos todos los sábados. Claro que sí, mi güey. Aparte de eso, le quiero pedir a producción que me den los especiales que tenemos, porque tenemos un súper especial. Y ya lo estoy viendo, tenemos 0% de financiamiento hasta por 75 meses. ¿75 meses? Exactamente, lo cual quiere decir que usted se puede llevar una nueva camioneta Dodge Ram 1500 por solamente $389 al mes. Así de facilito, mi raza. Véngase, porque tenemos que desocupar el lote, carretera 10 rumbo a Boma, bajada, North Main, vuelta. No, aquí lo esperamos en... ¡Bate Short Dodge! Ponga mucha atención, mi raza, porque llegó el Coyote de Bate Short Dodge. Más regalón que nunca. Venga a hacer su prueba de manejo, mis amigos. Venga con toda la familia, porque vamos a estarle regalando a Salvador. Claro que sí, mi raza. Vamos a estar regalando televisores, tabletas, iWatch, juguetes para los niños. Todo lo que tiene que hacer es venirse este viernes y sábado. No hay necesidad de compra. Todo lo que tiene que hacer es venir, saludar al Coyote y le vamos a estar rifando una vez más. Televisores, tabletas, iWatch, juguetes. Tómese foto aquí con el Coyote. Absolutamente gratis. No hay necesidad de compra. Todo el mes de diciembre, el Coyotito va a estar aquí en Bate Short Dodge. Véngase todos los sábados a hacer su prueba de manejo aquí en Bate Short Dodge. Carretera 10 rumbo a Boma, bajada, North Main, vuelta en Uy. Aquí lo estamos esperando. El número aparece en pantalla. Coyote, mueve. Mueve, Coyote, mueve. Abajo, arriba, arriba, arriba. Así que amigos, véngase ya. Carretera 10 este salida en North Main. Estamos en Bate Short Dodge. Mi raza, gracias por seguir con nosotros aquí en Bate Short Dodge. Invitando a toda la raza, a los que acaban de sintonizar, mis amigos. Estamos echando la casa por la ventana. Tenemos que desocupar todos los 2016 para que lleguen los 2017 carros usados como nuevecitos, Salvador. Claro que sí, mi buey, mi raza. Estamos hablando de más de 600 carros descontados a precio de subasta. Y aquí tenemos de todas las marcas, no importa lo que esté buscando, sea Ford, sea Chevy, Dodge, Toyota, Nissan, como este que tenemos a continuación. Estamos hablando de un 2013 Nissan Murano, mi buey. Y adivina el especial, el especial del Coyote de mi raza. ¿Qué dijo el Coyote? A ver, algunos 400 dólares. 400 dólares. ¿Cuánto es el precio? No. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, este Nissan Murano 2013 con piel, navegación, que a Macoco se lo van a ayudar por solamente 189 dólares. ¿Qué te pasa? Mira, yo pensaba que unos 400 dolaritos, 189 dolaritos. No, hombre, qué bárbaro. Este Coyote nos va a llevar a la ruina. Pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Mira, qué feliz anda el Coyote bailando, moviendo, echándole ganas. Aquí lo esperamos ustedes también con toda la familia, mis amigos. Que en esta Navidad sea su regalo preferido para toda la familia. No para una sola persona, para toda la familia. Carretera 10, rumbo a Boma, bajada a North Main, vuelta a Nú. El número está apareciendo en pantalla, Salvador. Aparte de eso, mi buey, mi raza, no se olviden el especial del triple cero. A ver, 0% de enganche, 0% de financiamiento hasta por 75 meses. Y 0 pagos hasta marzo del 2017. ¿Qué te parece? No hay pierde, no hay pierde. Mi raza, esto merece un aplauso para nuestros amigos de Bayshore Dodge. Porque están dándole la oportunidad a todas las familias de que obtengan ese regalo en esta Navidad. Aparte de eso, si en otro lugar le dijeron que no, véngase para acá. Porque tenemos más de 50 bancos. Bien fácil llegar. Carretera 10 Este, salida a North Main. Estamos en Baytown. ¿Estamos en dónde? En Bayshore Dodge. Mi raza, y seguimos echando la casa por la ventana en Bayshore Dodge con el Coyote Regalón. Claro que sí, mis amigos, mi raza, ya lo dijo el buey. Estamos aquí en Bayshore Dodge. Estamos tirando la casa por la ventana. Pero déjame decirle que ya llegaron los e-mails, los textos, los whatsapps que quieren volver a ver bailar al Coyote. Que les gusta cómo baila. A ver, que baile, que baile. El Coyote, arriba, arriba, abajo, abajo, así, 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 así. Vuelta, vuelta. El Coyote Regalón. Tururú, tururú. Ahí está. Oye, Salvador, tenemos un carrazo para una buena estudiante, para una buena ama de casa. Para un buen ejecutivo también. Exactamente. Porque estamos hablando de un Hyundai Genesis. Es un vehículo de lujo. No hay nada que le pueda pedir a este vehículo. Viene con piel, navegación. Con todos los extras que usted le puede pedir a un vehículo de lujo. Estamos hablando de un 2013 Genesis. Y adivina el pago, adivina el pago. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, no, no. Tan bajito no. 249. Es cosa de él. 249. El Coyote. El Coyote. El Coyote. El Coyote. Ahora sí, se aventó el Coyote, ¿ok? Se aventó, se aventó. Oiga, el número está apareciendo en pantalla. Péguenos una llamadita. Cualquier pregunta que quiera hacer. Tiene un carro viejo que ya no lo quiere. Tráigaselo. Aquí le damos hasta 6 mil dólares. Hasta 6 mil 500. No puede ser. Hasta 6 mil 500. Válgame la vieja. Anda, tráigaselo. Tráigaselo. Pero ya, jálelo, estírelo, arremángelo. El Coyote le va a dar 6 mil 500 bolas. Así de fácil. Claro que sí, mi raza. No pierda más tiempo. Anote ese número que está en pantalla. O qué mejor, que se vengan ya. Carretera 10 este. Salida de North Main. Este día está precioso. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Y ya lo dijimos anteriormente. El Coyote va a estar aquí cada sábado regalando televisores, regalando tabletas. Pero lo mejor de todo, los pagos. Es lo que me estaba diciendo. Se les está olvidando que todos los sábados regalamos tabletas, televisores y mucho más. Véngase aquí a Bayshore Dodge. Y dice, Feliz Navidad, tururururu, feliz Navidad. Lo bueno que no nos pagan por cantantes. Exactamente. Pero eso sí, mi raza. Estamos bien contentos porque toda la raza queremos que aproveche, que venga a Bayshore Dodge a llevarse ese carro, esa troca SUV para la familia. Es un regalo, un regalo tototote para la familia, Salvador. Claro que sí, mi raza. Ya deje esa carcacha a un lado. Tráigala para acá. Llévese un carro que no lo va a dejar tirado en esta época navideña. Y no solamente ahora en esta época navideña, pero un carro que le va a durar por muchos años por venir. Por supuesto, mis amigos. Por el crédito, ni se preocupe. Tenemos 50 bancos que lo van a ayudar a calificar. Y por supuesto, si tiene un carrito que ya no le sirve troca o lo que tenga, tráigaselo. Jálelo, empújelo, arremánguelo. Pero déjame, déjame hablar del siguiente especial. Déjame hablar. No te quise interrumpir, pero este especial está súper porque en la compra de esta camioneta Nissan Titan de ocho cilindros, 2011, súper descontada. Se van a llevar un muñecote de peluche que está allá atrás. Este, 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 este muñecote se lo van a llevar. El Coyote, el Coyote. Bueno, no, no, ya en serio, el Coyote les va a regalar una televisión o una tableta por solamente venir este sábado y hacer una prueba de manejo. No hay necesidad de compra, pero qué mejor que se lleve una camioneta como esta, 2011 Nissan Titan por solamente 229 dólares al mes. Así es 4x4, ¿ok? Exacto, 4x4 son 16. Señoras y señores, véngase ya, carretera 10 rumbo a Bomba Embajada, Normain, vuelta, no, aquí lo estamos esperando, mis amigos. Con ganas de que usted haga negocio, que el día de hoy, en esta Navidad, sea la apropiada y le regale ese regalito a la familia que tanto necesita, Salvador. Claro que sí, quiero recordarles, quiero recordarles del especial del triple cero, cero por ciento de enganche, cero por ciento de financiamiento y no pagos hasta marzo del 2017. Carretera 10 rumbo a Bomba Embajada, Normain, bajada, vuelta en U, aquí lo estamos esperando, el número telefónico, estamos en... ¡Base Your Dodge! ¡Se va el Coyote! ¡Se va el Coyote! Mi raza, Bay Short Dodge, le desea a todas las familias una feliz Navidad y un próspero año nuevo, pero eso sí, queremos que usted tenga ese vehículo, troca SUV, ahí en su estacionamiento de su casa, pero que sea de Bay Short Dodge. Claro que sí, mi güey, y quiero aprovechar para agradecerle a mi raza ese patrocino por más de 27 años aquí a Bay Short Dodge. Tú sabes que no duras 27 años en el mercado si no estás haciendo algo bien. Exacto, y ustedes ven, cuando ustedes pasan y ven en una taquería que está a la fila esperando tacos, es porque está bueno raza, y aquí toda la raza viene porque sabe que es la casa de los hispanos. Así es, a veces manejan un poquito lejos, vienen desde Houston, aquí hasta Bay Town, porque saben, porque vale la pena, porque van a ahorrar miles de dólares en el precio, en el financiamiento, en el equipo del carro. Pero, ¿qué te parece? Y hablando de carros, hablemos del siguiente especial, un 2014 Dodge Charger, color gris, plata. Así como en el enmascarado de plata, Santos. Exactamente, pero hablemos del precio, hablemos del precio. El especial de Navidad por solamente 189 dólares. Coyote, 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 el coyote, ya llegó. Como que sí le gustó el precio, eh. Sí, le gustó, está súper emocionado. A ver cómo nos las arreglamos después con los gerentes. Por dar precios tan bajos, pero no se olvide. El coyote, el coyote, el coyote. Anda malo de un pie, anda malo de un pie, ese coyote rengo. El coyote rengo, por no decir otra cosa, exactamente, porque nos censuran, nos censuran. Pero no queremos que suceda eso, pero hablemos del pago del carro. A ver, venga, ya lo dije, ya lo dije, ya lo había dicho, lo dije. Si no, lo vamos a bajar aún más, 189 al mes, ¿qué te parece? Hace 189 dólares, mis amigos, en esta Navidad. Queremos que este carrito lo tenga ahí, afuerita de su casa. Recuerde, Freeway 10, rumbo a Buma, bajada North Main. El número está apareciendo en pantalla, aquí lo esperamos en Baytown en... ¡Bay Short Dodge! Mi raza, gracias por continuar con nosotros. Le damos la bienvenida a todos los que acaban de prender el televisor. Mis amigos, estamos desde Bayshore Dodge, echando la casa por la ventana, Salvador. Claro que sí, más de 600 carros usados, descontados a precio de subasta. Aparte de eso, descuentos de hasta 16 mil dólares en la nueva Dodge Ram 1500 Long Star Edition. Pero hablemos de los carros usados. Pero antes de hablar, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que quizás se la están haciendo nuestros televidentes. ¿Eres coyote o coyota? Es coyote eso. Es machín, es machín, machín. Pero que baila, que baila. El coyote es machín. El coyote es machín. Claro que sí, mis amigos, aquí divirtiéndonos, invitándolos a que continúen con nosotros a través de todos los especiales. Salvador, porque ya me estoy desesperando yo. Fíjate, fíjate, mi güey, que se me olvidó el precio. Se me olvidó. Pero vamos a preguntarle al coyote. El coyote es la solución, ya. ¿Cuánto? No puede ser posible. Oh, pónganse de acuerdo, hombre. ¿Cuál? No, mañana ya tengo cita, así que no, 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 no puedo hacer eso. No, 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 que era coyote, pues. No, no, que era coyote. Ok, les vamos a dejar el precio por solamente 369 dólares. ¿Qué te parece? 369 dolaritos para la raza. Para la raza, para aquella raza contratista, trabajadora, pintor, carpintero, yardero. Para aquellos que quieren una camioneta que les va a generar mucho dinero, esta es la especial. Aquí está. Y solamente 369 dólares. Véngase, mis amigos, estamos sobre el 10 rumbo a Buma, bajada a North Main, vuelta a nube. El número telefónico está apareciendo en pantalla, tiene un carrito que ya no le sirve. Tráigaselo, jálelo, empújelo, arremánguelo, pero tráigaselo a Bayshore Dodge porque le van a dar hasta 6,500 dolaritos. Bien fácil llegar, carretera 10, esta es salida a North Main. Estamos en Baytown, estamos en Bayshore Dodge. ¡Toda la raza atenta a ver qué especial nos va a dar el Coyote! Pero eso sí, Salvador, sabemos que el Coyote está regalando televisores, está regalando laptops, está regalando también, ¿cómo se llaman esas? Tabletas. Tabletas. I-Watch. I-Watch. Lo que no me gustó fueron los viajes a Las Vegas así de vuelta en bicicleta, así no me gustó. ¡Coyotito, chiquitito! Venga, Coyotito, el Coyotito, el Coyotito, el Coyotito nos va a dar la especial. Oye, pero recordemos que anda lastimado de la pierna, ¿ok? No hay que forzarlo demasiado. No hay que forzarlo demasiado. Estás mal de la pata izquierda. El Coyote rengo de la pata izquierda, ¿ok? Pero hablemos de los especiales, hablemos de los especiales. Sé que nos estamos divirtiendo, pero no perdamos la visión. La visión. La visión es... Dar especiales, dar especiales. Y hablemos del siguiente, estamos hablando de una Dodge Ram 1500. No, 2500. Ya les estaba robando mil libras, ¿ok? 2500, pero no es cualquier Dodge Ram. No, por favor. Es la Longhorn Laramie. Exacto, viene con asientos de piel, miren nomás. De Longhorn. Exactamente, y lo mejor de todo, que ya la teníamos en especial la semana pasada. Pero ahora, por ser Navidad, el mes de la Navidad la vamos a descontar a solamente 399 dólares. ¿Qué te parece? 399 dolaritos, mis amigos. Véngase por toda la carretera 10 rumbo a Booman, bajada a North Main, vuelta a Nú. El número está apareciendo en pantalla. Háblenos, por favor. Pregunte por la troca, carro de SUV que ande buscando. Aquí lo tenemos y si no, se lo conseguimos. Claro que sí, pregunte por Raúl. Él los va a atender con el respeto que se merecen. O pregunten por el Coyote. Por el Coyote. Para que les dé su televisor, su tableta, su iWatch. Pero véngase ya, porque estos especiales no van a durar. Más de 600 carros descontados a precio de subasta. ¿Estamos en dónde? En Bay Short Dodge. Mi raza, bueno, vamos a intentar que el Coyote Regalón maneje y maneje una troca de Bay Short Dodge. Las especiales están a lo grande, Salvador. Claro que sí, mi buey, ya nos vamos a celebrar la Navidad en un carro de calidad de aquí, de Bay Short Dodge. Recuerde, mi amigo, mi raza, tenemos más de 600 carros usados, descontados a precio de subasta. Hágalo que el Coyote agarre un vehículo de calidad. Y hablemos de este, mi buey, hablemos de este, porque es el especial. Ya te vi la cara. Es que va a manejar el Coyote. No sé dónde nos vaya a estampar este Coyote. Tiene licencia. Tiene licencia. Y si nos lleva a la frontera de México, de aquel lado, tenemos un asiento, tenemos un asiento extra. No, y ya lo tenemos a él, tenemos al Coyote de mi raza. Así que, mi raza, ya divirtiéndonos aquí desde Bay Short Dodge. Más de 600 carros descontados a precio de subasta, mi buey. Se tienen que ir, porque vienen los 2017, mi raza. Y es por eso que queremos que todo el mundo aproveche. Tenemos 50 bancos para calificarlos. Estamos sobre la carretera 10, rumbo a Bowman, bajada a North Main, vuelta a New. El número está apareciendo en pantalla. Si tiene un carrito que ya no le sirve, tráigaselo, jálelo, arreempújelo, arremánguelo. Porque aquí le van a dar hasta 6,500 dolaritos, Salvador. Aparte de eso, el especial del triple cero, 0% de enganche, 0% de financiamiento hasta por 75 meses. Y cero pagos hasta marzo del 2017, mi raza. No hay excusa, ¿por qué no levanta el teléfono? Nosotros ya nos vamos a celebrar la Navidad aquí con el Coyote de mi raza y con nuestros amigos de Bay Short Dodge. Por supuesto, mis amigos. Tráigase a toda la familia. Aproveche, el número está apareciendo en pantalla. Recuerde, mis amigos, se tienen que ir todos los vehículos 2016, los usados, porque ahí vienen los 2017. Y queremos que usted sea el feliz, afortunado de tener una troconona como esta ahí en su casa. Claro que sí, y lo mejor de todo, de esta troconona, 349 dólares al mes. Sí, escuchó bien, solamente 349 dólares al mes. Así que no pierda más tiempo. Carretera 10 este, mi wey. Salida North Main. Ya quita esa cara, ya quita esa cara. Vamos a llegar seguro. Es que estoy nervioso. Salida North Main. Estamos en Bay Tan. Estamos en Bay Short Dodge. ¡Dale, Coyote! Mis amigos, señores, señores, desde Bay Short Dodge, invitando a toda la familia. Feliz Navidad a toda esa raza de Centroamérica, Sudamérica, raza hispana. Bienvenidos a Bay Short Dodge, porque hoy estamos echando la casa por la ventana, como siempre, Salvador. Como siempre, como siempre, pero especialmente en este mes. Como tú sabes, wey, yo pasé 20 años vendiendo carros. Y siempre la gente me pregunta, ¿cuál es el mejor mes para comprar carros? ¿Cuál es el mejor mes? Este mes. Exactamente, exactamente. Porque tenemos que cerrar con todo. Exactamente. Tenemos que vender más de 250 carros y camionetas nuevas y más de 300 carros usados. Imagínate, 550 carros es lo que tenemos que vender. Así que los especiales están de rajatabla. Venga, mira nomás, hablando de especiales. Claro que sí, empezamos con los nuevos. Estamos hablando de un 2017. Dodge Charger está descontado hasta 8 mil dólares. Y por consiguiente se lo van a llevar por solamente 289 dólares en un carro nuevo. Cero millas, deportivo y un color negro precioso. Y corre más recio que el coyote, porque ahorita el coyote anda enfermo de una... Ah, no, no anda. No, ¿ya le sanó la pata o todavía no? Ya le sanó la pata al coyote. ¿La pata izquierda o la derecha? Parejito, parejito, coyotito, coyotito. Ey, ey, coyotito, mueve la colita, coyotito. Ey, ey, ey. En este año, mis amigos, se tienen que ir todos los vehículos porque vienen los 2017 y ya están llegando. Claro que sí, ya están llegando. Sea uno de los primeros que se lleva un carro como este. Pero lo mejor, güey, que este carro califica por el triple cero. Cero por ciento de enganche, cero por ciento de financiamiento y cero pagos hasta marzo del próximo año. ¿Qué más regalo quiere, mi raza? Véngase. Carretera 10 rumbo a Bomba, embajada, North Main. Vuelta, no, el número aparece en pantalla. Véngase, aquí estamos en Baytown en... ¡Bayshore Dodge! Y mi raza saludándoles desde Bayshore Chrysler Jeep Dodge & Ram celebrando la gran venta de los días festivos de la Navidad. ¿Qué te parece, mi güey? Puro Diciembre, raza, en el cual todas las familias deben de aprovechar. Miren nomás, qué hermosísimo Jeep. ¡Ire, un libre! Y claro que sí, tenemos como este, tenemos bastantes. Pero no se olviden que durante el mes de Diciembre tenemos el especial del cero por ciento de financiamiento hasta por setenta y cinco meses en vehículos selectos. Por supuesto, mis amigos, venga a vernos ya. Traiga a toda la familia, llévese este regalo a su casita. En estos días festivos de Diciembre, mis amigos, queremos que todo el mundo aproveche. Venga a vernos. Carretera 10 rumbo a Bomba, embajada, North Main. Vuelta, no, el número está apareciendo en pantalla para que venga a vernos. Claro que sí, mi güey, y un color blanco precioso para que nuestra familia hispana tenga un vehículo de calidad que puede llevar a la playa, al rancho, al lodo. Que se vayan en este Jeep, bien fácil llegar. Carretera 10 este, salida North Main. ¿Estamos en dónde? En Bayshore Dodge. Mi raza, qué bueno que nos siguen acompañando aquí en Bayshore Dodge, el coyote de las ofertas. Porque todos los sábados le va a regalar televisores, le va a regalar tableta, le va a regalar viajes a Las Vegas. Ida y vuelta en bicicleta, gastos pagados por la cortesía del güey. Y aparte de eso, bastantes más regalos, los esperamos cada sábado, pero también cada día de la semana, porque estos especiales no van a durar. Solamente los tenemos en el mes de diciembre, en el mes de navidad, en el mes de año nuevo. Y mira güey, este carro especial para la familia que quiere viajar a México, a presumir un camionetón como estos. ¡Ay, qué chulado! Porque aquí se van 7 o 8 personas súper cómodos. Sí, pero que no hayan comido tamales en estas fiestas de diciembre, porque si no, no van a caber. Claro que sí, no, sí, sí caben. Sí caben, sí caben. Apachurraditos, pero caben, pero caben. Vamos Coyotito, vámonos. Pero hablemos del especial, estamos hablando de una 2017, Dodge Durango, asientos de piel, que macoco. Se me lengua la traba, pero está ahí. No, pero es que trae de todo. Viene súper equipada, súper equipada. Venga Coyote, vuelta, vuelta con la Durango, vuelta con la Durango. Ey, 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 el Coyote está feliz, porque hoy se va a ir la troquita para su casa y usted se la va a llevar. El número está apareciendo en pantalla, recuerde, carretera 10, rumbo, boom, embajada, norme, envuelta. No, aquí lo estamos esperando con el Coyote feliz. Claro que sí, pero hablemos del pago. Venga. Yo sé que el Coyote quiere protagonismo, pero... No, no lo peles, no lo peles, no lo peles. No, yo no fumo de esa. No, 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 no. Coyote, retírate con esas cosas. A ver, qué más, qué más, qué más. A ver. 399 dólares al mes. El Coyote, el Coyote, venga a vernos a Bayshore Dodge, Bayshore Dodge. El Coyote ya se soltó. El Coyote ya se salió. No pierdas más tiempo, vengase ya. Carretera 10, este salida, norme, estamos en Bayshore Dodge. El Coyote, el Coyote, el Coyote. De parte de la familia de Bayshore Dodge, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la raza hispana. Claro que sí, mi raza, aquí estamos como siempre esperándolo ya en este mes de la Navidad. Más de 600 carros usados, descontados a precios de subasta. Me lo llevo. Aparte de eso, descuentos de hasta 16 mil dólares en carros, camionetas, SUVs nuevos. Me los llevo. Dijo el otro, oye, aquí tenemos una Cherokee. Una Cherokee nueva. Este vehículo lo tenemos en especial, pero déjame preguntarle al Coyotito, ¿cuál es el precio? No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué espectáculo es este? Que se haga para allá. A mí se me hace que ya se le está descomponiendo la transmisión. Coyote, cálmate. Se le está resbalando la reversa. A mí se me hace que la transmisión le anda fallando. Exactamente, amigo. Deja a ver si no anda limpiando aceite. No, todo está bien. Si usted tiene un carro, camioneta, me pone nervioso. No, pues sí, pues imagínate. Me pone nervioso, imagínate. A ver, Coyotito, ven, te vamos a abrazar. No, 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 no. Pero, amigo, amiga, si usted tiene un carro en su casa, que ya se le está resbalando la reversa, que ya no le funciona la transmisión, el motor, el aire, tráigalo ya para acá, porque le vamos a dar hasta 6 mil 500 dólares por ese vehículo. ¿Qué te parece? Te asustó el Coyote. Me asustó. Te asustó el Coyote. ¡El Coyote! Venga, ey, ey, ey. En esta Navidad, el Coyote le va a bailar. Así, así, así. Pero hablemos del especial, hablemos del especial. 2017, Jim Cherokee, en esta gran venta navideña por solamente 389 dólares. 389 dólares. Hazte para allá, hazte para allá. Andamos preguntando si era Coyote o Coyota, pues ya te rimaron ahí. El sándwich. Pero mi raza no pierda más tiempo. Véngase ya, carretera 10 este, salida North Main. Estamos en Baytown, ¿estamos en dónde? En Bay Short Dodge. El Coyote. Abrazo, Coyote, abrazo, abrazo. Venga, ey, 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 ey. Ponga mucha atención, mi raza, porque llegó el Coyote de Bay Short Dodge. Más regalón que nunca. Venga a hacer su prueba de manejo, mis amigos. Venga con toda la familia, porque vamos a estarle regalando a Salvador. Claro que sí, mi raza, vamos a estar regalando televisores, tabletas, iWatch, juguetes para los niños. Todo lo que tiene que hacer es venirse este viernes y sábado. No hay necesidad de compra. Todo lo que tiene que hacer es venir, saludar al Coyote y le vamos a estar rifando una vez más. Televisores, tabletas, iWatch, juguetes. Tómese foto aquí con el Coyote, absolutamente gratis. No hay necesidad de compra. Todo el mes de diciembre, el Coyotito va a estar aquí en Bay Short Dodge. Véngase todos los sábados a hacer su prueba de manejo aquí en Bay Short Dodge. Carretera 10, rumbo a Buman, bajada a North Main. Vuelta en Uy, aquí lo estamos esperando. El número aparece en pantalla. Coyote, mueve, mueve, Coyote, mueve. Abajo, abajo, arriba, arriba, arriba. Así que amigos, amigas, véngase ya. Carretera 10 este, salida en North Main. Estamos en Bay Short Dodge. Coyote, mueve, 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 mueve.